¿Qué es el testing en el frontend? No es lo que esperabais. Cuando preparas una charla o cuando dices, no, voy a hablar de tal tema y buscas información en internet, cinco consejos para dar tu mejor charla. Siempre hay uno que la gente te dice, ten clara la idea, el foco de lo que quieres contar y asegúrate que toda la estructura de esa charla esté basada en esa idea y que vas transmitiéndola. Y al final llegas a una conclusión y la gente ha hecho un camino contigo y llega a la conclusión final. Y la teoría esa me gusta mucho, pero como es temprano un sábado, os cuento ya al final, así ya os dejo la idea y si alguien quiere irse, pues que sea libre. Entonces, el libro que yo he venido a contar es que testear, a ver si esto funciona, sí, que testear el frontend no debería ser tan difícil. No es algo que suena o parece difícil, pero no debería serlo y que realmente no lo es. No es tan difícil si usamos el mindset adecuado, la estrategia correcta y unas herramientas que nos ayuden. Y esa es la idea de lo que he venido a contar. Así que si hay otra charla, no otra que os interesa, os quedáis con esto y habéis visto dos en una hora que es maravilloso. Si os quedáis, algunas verdades sobre esta charla es que no he venido a intentar convencer a nadie de por qué se deben escribir test. Voy a asumir, bueno, lo pregunto, ¿podéis levantar la mano a la gente que escriba aplicaciones en el frontend en general? Genial. ¿Y mantener la mano arriba a los que escribís también tests? Está lleno de mentirosos un sábado por la mañana en la universidad. No pasa nada. Total, no voy a intentar convencer a nadie de que testear es importante. Lo voy a dar por asumido y si no, pues lo hablamos luego fuera. No es una amenaza tampoco. Tampoco voy a hablar de testing como una herramienta de diseño, como una herramienta para crear mejor código, sino testing desde el punto de vista de evitar bugs y regresiones. Tampoco voy a hablar de testing de regresión visual, esa idea de comparar visualmente páginas, a ver si se ha movido algo, sino es otro tipo de testing. Y lo que voy a contar está basado en mi experiencia, así que si alguien está muy en contra de lo que diga o no le parece bien, es totalmente legítimo porque no está grabado en piedra. Me llamo Adrián Foncuerta, soy senior, sea lo que sea que signifique, senior software engineer en Olaluz. Olaluz es una comercializadora eléctrica de Barcelona, donde acercamos la gente a la energía verde, que suena muy guay. Y me gusta decir que soy ingeniero de software porque, aunque esté trabajando en el frontend, al final hacemos software entre todos y entre todas. Así que ni frontend ni backend hacemos software y ya está. Soy también maintainer de un proyecto open source que se llama Testing Library, del cual voy a hacer spam durante toda la charla, a eso he venido. Y también organizo el meetup de Vue.js en Barcelona, en el rato que tenga libre. Tengo una web que es afoncu.de y tenía un Twitter que fue cerrado por motivos ajenos a mi voluntad, digamos. Y tengo otro nuevo, así que si alguien me seguía y ahora ya no me sigue, que sepa que es Aresafoncu con Q. Se me van acabando las ideas de los nombres, estoy abierto a feedback, no hay ningún problema. Toda esta charla, ¿por qué vengo aquí a hablar de Testing Alfrontend? Hace un tiempo, que es algo que me interesa, y lo que me di cuenta es que había evolucionado la forma en que entendía o que veía cómo testear el front. Entonces la idea de esta charla es contar mi experiencia y por eso la idea de pragmático. Es decir, basado en cosas, en hechos reales de que me han pasado y no tanto en teorías. Porque cuando hablamos de Testing, al empezar, dije, ostras, tengo que hacer tests porque es lo que hay que hacer. Voy a ver cuál es la literatura oficial del tema. Entonces tú buscas Introduction to Testing y te sale la famosa pirámide del Testing. Esa idea de tests unitarios muchos, luego unos cuantos de integración, test el to-end. Y dices, hostia, si todo el mundo lo aplica, yo no seré menos y me valdrá. Y la realidad es que no acaba de funcionar bien la idea o a mí no me funcionaba. Y era un poco frustrante. Así que lo que hice fue darle un poco la vuelta y en lugar de intentar aplicar una receta que alguien hace mucho tiempo diseñó, lo que hice fue intentar ir a buscar cuáles son las ideas. El por qué existe una pirámide del Testing o qué intenta transmitir esa pirámide. Y un poco el resumen, independientemente de la pirámide en sí, es que la idea es que hay que escribir tests. Hasta aquí estaremos de acuerdo. Hay que hacer tests que sean rápidos y baratos de escribir y de mantener. Que estén centrados en el valor que aporta ese test. Y que los puedes ejecutar continuamente. O sea, al final, el objetivo o lo que creo que viene a contar la pirámide es que debemos generar loops de feedback de saber el estado de la salud de nuestra aplicación lo más corto y rápido posible. Y eso sí que aplica a cualquier contexto, independientemente de la pirámide, digamos. Así que para hacerlo pragmático o para introducirnos un poco en el tema de forma práctica, vamos a ver un ejemplo súper real. Total, voy a testear un componente counter, ¿vale? Para que así nos entendamos todos. ¿De aquí quién conoce o trabaja en Vue? Vale, y ponemos que no sea en Vue, pero también, o sea, en React. Hay más gente de Vue que de React. Ah, ¿y ahora qué, eh? Anda. ¿Y de Angular? Lo siento, chicos. Total, voy a testear un componente, va a estar hecho en Vue, pero creo que lo vais a poder entender fácilmente. Esto se lee bien, ¿no? Sí. Esto es un counter en Vue, maravilloso, súper útil. Básicamente pintamos un texto, ¿no? Un botón, le das al botón, se suma uno a la variable y pinta ese valor en la pantalla, ¿sí? Más o menos, no tiene truco, no hay trampa, no os preocupéis. Es lo que se ve, es lo que se da. Y entonces, vale, pues estamos en Vue, hay que testear, ¿qué hago? Pues me voy a la librería oficial de testing de Vue, que por algo está, y cojo la primera página, empiezo a leer el getting started, y voy siguiendo el ejemplo, que curiosamente es un counter, y, bueno, pues empiezo a seguir la idea. ¿Qué hacen en la guía oficial? Estoy repasando la guía oficial prácticamente. Monto este componente con el método que me dan, eso me da un wrapper alrededor del componente. Ese wrapper me da métodos como find, que me permite hacer queries o conseguir elementos de ese componente a través de la clase counter. Y luego con text, pues compruebo que el estado inicial, que diga yo clic zero times, pues porque no he clicado. Este test está guay, pero me molaría poder clicar y comprobar qué pasa. Así que otra cosa que me da esa librería es el acceso a lo que es la instancia del componente, que es a través de Vm, ¿vale? Y puedo llamar a VmIncrement un par de veces y luego comprobar que pone you click two times, porque you click twice, pues no daba para más el test. ¿Vale? Y ese es el test que te propone la guía oficial. Así que esta es mi charla. Muchas gracias a todos por venir. Es broma, es broma, es broma. No está mal. ¿Alguien me iba a aplaudir? ¿Ya os daba con esto? Hostia, pues... Total, este test está mal. Mal, yo no creo que esté mal. Es un test que, a ver, yo no creo que esté mal. Lo que sí creo es que si alguien me pregunta si podemos hacer un test un poquito mejor, seguramente la respuesta sea que sí. Y voy a intentar explicaros el porqué. En este test, perdón, en este componente, imaginaos que llega un senior software engineer en un pull request y os dice el componente no está mal, pero ese método increment ahí con un discount solamente una línea, pero tienes que poner methods, no hace falta, ¿no? Podemos poner el método inline y nos ahorramos líneas de código. Todo el mundo sabe que menos líneas de código es mejor código. Era ironía. Entonces, lo que hacemos es nos cargamos ese método increment y ponemos ese count más directamente. Es una gran idea. Y luego el mismo senior software engineer dice y ahora que me fijo, esa clase counter ahí, hostia, me lía, ¿no? Porque el counter sería como todo el componente, ¿no? Que algo se llame counter dentro de counter, como que, ¿por qué no le cambias el nombre a esa clase y le pones algo mucho más útil como count text, por ejemplo? Y bueno, como es software senior engineer, lo que sea, pues, sí, subes, tal. Pruebas tu componente a mano, porque tienes test, pero lo pruebas a mano, le das, funciona perfecto, vas a pasar los test y los test están rotos. Te fallará porque la clase counter no existe y porque increment ya no es una función. Y eso parece evidente, bueno, es muy evidente, porque para eso es una charla, pero eso me preocupa especialmente porque eso es lo que se conoce técnicamente como un falso positivo. Es decir, es un test que está roto y me está diciendo que tengo un problema en mi aplicación, pero no es verdad. La versión menos formal de error falso positivo es esa sensación de que el test a veces, en función de lo que toque, me falla y a veces no. Y eso creo que es muy frustrante o creo que es un problema de los más graves con los que nos podemos encontrar porque esto se carga nuestra confianza en el testing. Y es algo que ya cuesta, en general, creo, vender la idea de testing en la mayoría de sitios como para que además tengamos que gestionar este tipo de problemas. Esta sensación de no me sirven de mucho porque que esté fallando un test no me dice nada del estado real de mi aplicación. Así que vamos a calmarnos y vamos a ver por qué ha pasado eso. El resumen final del problema que tenía ese test es que estaba basado, utilizaba detalles, lo que se conoce como detalles de implementación del código de nuestro componente. Entonces, esos detalles de implementación, hay mil definiciones o mil ejemplos, pero yo me quiero quedar con dos smells, dos... eso que huele que dices, aquí está pasando algo. El primer caso de este test tiene un problema es cuando rompemos un test haciendo un refactor. Un refactor es esa idea de, bueno, lo dice Martin Fowler, es cambiar la estructura interna de una pieza de código sin cambiar su comportamiento externo, digamos. Entonces, cuando yo cambio, por ejemplo, me cargo ese método increment y lo pongo en line o cambio el nombre de una clase, eso es un refactor. Desde el punto de vista de fuera, el comportamiento es el mismo. Pero el test está roto, así que estamos aquí, hay algo que huele mal. Y el segundo smell es cuando el test se convierte en un consumidor distinto. Un consumidor distinto. Cuando digo un consumidor distinto, lo voy a contar, pero demos un paso atrás, intentemos explicar o ver qué es un test. Al final, un test no es más que dada una función, pasarle un input y esperar un output. ¿Verdad? Y simplemente que, dado el input que nosotros pasamos, conseguir el output que en nuestra cabeza o en el mundo real tiene sentido. Y este modelo mental que es muy sencillo, creo que a veces se nos olvida, incluso en el front se nos olvida, porque no tenemos funciones y tenemos componentes, ¿no? Bueno, pues mira, hacemos trampa y en lugar de función le ponemos componente, la ecuación es la misma y los componentes, al final, son funciones. Así que la idea es la misma. Cuando vamos a testear, nosotros tenemos un componente, decirle a unos inputs y tenemos que comprobar que los outputs sean los deseados. La siguiente pregunta es, vale, inputs, outputs, componentes, ¿cuáles son los inputs y los outputs de un componente? Para ver eso, hay que responder otra pregunta que es, ¿quién usa ese componente? ¿Quién genera esos inputs y quién recibe esos outputs? En general, en general, hay dos usuarios principales de nuestro código, ¿vale? Por un lado, está el usuario final, la persona que va a usar nuestra aplicación de verdad, digamos, en producción, por así decirlo, y hay otro usuario que a veces se nos olvida, que es la gente de desarrollo. Cuando nosotros creamos un componente, lo importamos y lo usamos, ¿no? También somos consumidores de ese código. Vosotros y vosotras sois consumidores de vuestro propio código, hasta cierto punto eso. Entonces, nuestro componente, en este caso, tiene que responder a las necesidades de estos dos usuarios. Así que, estos usuarios son los que van a hacer a emitir inputs y outputs a nuestro componente. ¿Cuáles son los inputs que emiten estos usuarios? Pues, así en sencillo, la gente de desarrollo va a pasarle ¿qué inputs va a recibir? Pues, props, atributos, propiedades que le pasemos desde el código a un componente y, por otro lado, el usuario final va a interactuar. Va a hacer scroll, va a hacer click, va a escribir. Esas son las interacciones, ¿sí? Es el input que va a recibir de parte del usuario final. ¿Y los outputs? ¿Cuáles son los outputs? Desde el punto de vista de desarrollo, y aquí es un poco genérico, pero lo he llamado side effects, que es básicamente todo eso que se genera a nivel de componente que nos afecta a nivel de programación. Peticiones HTTP, yo qué sé, cookies, console logs, si nos hemos dejado alguno, etcétera. ¿Y cuáles son los outputs de qué espera el usuario final? Pues, al final, es lo que se pinta en pantalla, elementos del DOM, Cuando tú utilizas un componente, el usuario final va a consumir, no el componente, sino ese HTML, lo que sea. Entonces, tenemos el resumen de los inputs y los outputs que reciben y esperan nuestros componentes y eso, eso es en lo que vas a querer centrarte a la hora de testear en el front. En resumen, entran props y interacciones y salen side effects y nodos del DOM. Esa es la foto de testear en el front. La pregunta, o todo esto venía a cuento de que en nuestro test había dos varios problemas, pero había dos problemas en estas dos líneas porque nuestro test, si os fijáis, está pidiendo cosas o interactuando con nuestro componente de una forma ¿a quién está imitando nuestro test? ¿Está haciendo lo mismo que el usuario final? ¿Está haciendo lo mismo que la gente de desarrollo? La verdad es que no. Con estas dos líneas, llamando a un método directamente o haciendo queries vía clases de HTML, lo que hemos conseguido que no es un objetivo muy maravilloso es que hemos desbloqueado un tercer usuario que es el test. Ahora ya no tenemos dos usuarios, tenemos un tercer usuario con sus propias necesidades que vamos a tener que cumplir. Así que cuando decía que un smell o que algo huele a que el test no está todo lo preparado que debería estar es que tenemos un tercer consumidor y ese tercer consumidor es el test. Cuando el test se convierte en un ente al que debemos satisfacer pues ese test se convierte en o se puede convertir en un problema para nuestro yo futuro. Lo que me preocupa es que esto está en la guía oficial de la librería de testing. Es decir, no es algo que yo haya hecho mal o sí, pero en cualquier caso he seguido lo que me proponen. ¿Cómo puedo llegar en un contexto o cómo puedo asegurarme de que estoy lejos de esos detalles de implementación? ¿Cómo puedo conseguir herramientas que me ayuden a eso en lugar de impedírmelo? Bueno, pues usando las herramientas adecuadas y aquí es donde vengo a vender la moto. Hay un proyecto que se llama Dome Testing Library que básicamente es una suite de utilidades de testing en el front para varios frameworks y se guía o la base fundamental, el principio básico es que como más se parecen tus tests a la forma que tu software está usado, más confianza te van a dar. Habrá menos distancia entre tu test y la realidad. Dome Testing Library como os decía vale para cualquier cosa que se pinte en el DOM entonces para hacerlo más cómodo creamos o existen varios ports para las principales librerías que existan actualmente incluso para entornos como Cypress y básicamente lo que hacemos es adaptar esas queries a los componentes o a los contextos de cada framework. Y esto está muy bien pero bueno, vamos a ver un ejemplo que se entenderá bastante mejor. Vamos a intentar testear el mismo componente pero con un enfoque un poco distinto. Pero es que el test incluso visualmente se parece pero el fundamento es algo distinto. El View Testing Library en este caso nos da un método render que lo que hace es renderizar ese componente y nos devuelve una colección de utilidades de métodos para interactuar con nuestro código. En este caso usaremos solamente el GetByText porque nos viene a cuento pero bueno hay una API no muy grande bastante pequeña en realidad para interactuar con él. Como antes lo primero que hacemos es comprobar que el texto inicial sea el que toque. Aquí si os fijáis bueno, pasa una expresión regular para darle un poco más de flexibilidad pero lo que estoy haciendo es comprobar que GetByText y un texto devuelva algo devuelva algún elemento es decir que ese texto se encuentre en el DOM. No me interesa tanto el elemento sino simplemente comprobar que eso está ahí. Se te es mola pero bueno vamos a clicar nuestro componente para hacerlo necesitaremos coger ese botón y darle click. Para cogerlo pues GetByText como os decía devuelve el elemento del DOM en el que esté ese texto eso es el elemento de HTML de verdad no es instancias de component es HTML puro y duro ¿vale? Y luego lo que hacemos es lo más parecido que podamos hacer un click lo más parecido que podamos a nuestro usuario lo más parecido sería ir a su casa probar con el ratón que funcione pero no escala muy bien entonces lo que tenemos que hacer es asumir algún trade-off ¿vale? Y lo que hacemos es con ese método FireEvent que saco ahí arriba saco ahí arriba puedes lanzar bueno es que casi se puede leer espera que lanzar el evento click al button dos veces ¿vale? Lanzamos el mismo evento que se lanza desde un ratón ¿vale? Y entonces simplemente comprobamos que el texto final sea sea el de two times igual que antes Si os fijáis el texto al test la estructura es muy parecida pero aquí estamos leyendo o pidiendo cosas a nuestro componente como lo hace un usuario que es a través del texto a través de lo que se lee no a través de instancias o de clases y estamos interactuando con él lo más parecido posible haciendo click no llamando a métodos internos ¿vale? Y esa es la diferencia clave que creo que justifica la charla prácticamente Otra cosa buena de este test es que solamente hay dos líneas en las que dependa a qué framework estoy usando La primera línea porque hay un import que pone view es evidente y luego el momento que hacemos render porque le estoy pasando un componente de view no un componente de otro framework El resto del test es independiente del framework Este mismo test si tuviésemos el componente implementado en React sería así El testing library sería de React y el render sería con JSX pues porque podemos Con Angular no lo tengo luego lo miramos pero creo que no sé si cabrá en pantalla Es que es muy fácil me sabe hasta mal Al final este test está bien lo que yo costumbro hacer cuando tengo este tipo de test es el test es código al final entonces las buenas prácticas que conocemos para el código de producción también nos vale para los test y este test en general me gusta pero me cuesta un poco leerlo saber exactamente qué está pasando entonces yo lo que acostumbro hacer y es un consejo que doy independientemente de la librería que estemos usando es crear un poco unas abstracciones sobre cada componente para que el test se pueda leer en un caso real yo lo que haría con este con este componente con este test de componente es en lugar de usar render y esos métodos de get by y repetir cadenas de texto en el test y tal lo que haría es hacerme una funcióncita en el propio archivo que sea un render del counter ¿vale? que me devuelva esa colección y entonces darle un poco de semántica a ese test ¿vale? haría algo como pues crearme una función click que haga click al botón y una función que me permita buscar el texto ¿vale? de forma que evite repeticiones y que el test se pueda leer esa función lo que devolvería es esos dos métodos más el resto de utilidades de la librería haciendo esto el test final tiene un aspecto tal que así que desde bueno desde mi punto de vista tiene un poco más de semántica entiendes que está haciendo el test y te alejas de los detalles de la librería ¿vale? es un poco más enfocado al comportamiento y no al detalle de qué texto está exactamente etcétera con esto hemos conseguido varias cosas en general hemos escrito un test que es bastante agnóstico del framework cosa que entiendo que es una ventaja porque a nuestros usuarios les da igual que el counter sea en Vue o React lo que quiere es que sume hemos escrito un test que está más cerca de nuestros usuarios es un test que hay menos distancia entre lo que hace el test y lo que hacen los usuarios por lo que hay menos espacio para que pasen cosas raras y además hemos escrito un test que no se convierte en un tercer usuario que no tiene sus propias necesidades la librería Testing Library incluye más queries no os las voy a contar todas porque para eso está la documentación hay algunas que me gustan bastante por ejemplo hay una una query que es GetByLabelText que lo que hace es a partir del texto de un label devolverte el input asociado de forma que también testeamos a nivel de accesibilidad que la aplicación sea por lo menos en este nivel tan accesible como sea posible y bueno hay varias queries más en las que no voy a entrar pero son solamente estas así que la API es muy muy sencillita no hay mucho truco yo cuento esto y hay unas reacciones con las que me he encontrado que son casi siempre las mismas la primera que es muy evidente y que igual alguien la está pensando aquí espero que sí es muy bien Adri has hecho una charla para testear un counter en media hora mucho mérito tampoco tiene y es verdad es solamente un counter es un componente que le das un botón suma y suma uno y no tiene mucho truco imagínate ahora por un momento que nuestra aplicación del counter pues es no sé lo peta y levantamos un montón de pasta a base de counters y claro entonces joder si lo levanta bueno y luego vemos que no escala ese counter pues que no escala y nos viene el CTO y entonces es que hay que darle un poco más de arquitectura y tú dices va lo tengo en Vivo hay una librería de gestión de estado que me viene fenomenal para gestionar un número para ir sumando es perfecto entonces vamos a meter Vuex ahí ¿vale? porque bueno porque si no componente pues claro como vas a desplegarlo serverless y tal sin sin un poco de complejidad innecesaria ¿no? así que coges el componente y en lugar de tener ese count ahí pues te vas a Vuex si no entendéis mucho la sintaxis de Vuex es bueno es como Redux para React y como algo para Angular y básicamente en lugar de tener el estado ahí pues lo cogeremos de un estado global ¿vale? y lo que nos daría también esa acción global de increment el componente digamos el template es el mismo y luego tendríamos ese estado en algún sitio muy importante no hay mucho truco se llama ¿no? la función increment suma uno llama a la mutación la mutación suma el estado ¿vale? da igual los detalles y claro ese test el que teníamos antes pues ese test la verdad es que va a fallar va a fallar porque básicamente lo que te va a decir no tengo el error pero lo que va a decir es que eso de map state y map actions que no sabe lo que es no existe en el contexto del test y es verdad la solución para que ese test este test pase con la nueva versión de nuestro componente es pasarle la store es decir hay que pasarle ese archivo con las acciones y tal y el render ya se ocupa de instanciar Vuex lo que sea de forma que el test no cambia para nada excepto la parte del setup pero la parte del código del test en sí es la misma y eso nos da una eso mola bastante y nos permite llegar a una revelación que es que algo como la librería de gestión de estado es un detalle de implementación la parte del setup cambia pero el test en sí lo que nosotros queremos comprobar a nuestro usuario le da igual una cosa que la otra por lo tanto nuestro test no debería tener que cambiar a causa de eso y mola bastante la segunda reacción que me encuentro con esto es una frase o frases del estilo de entonces estás haciendo test de integración porque patatas o bueno en realidad es un test unitario porque al principio como que discutía un poco eso pero llega un momento que digo hostia no sé tío no lo sé yo hago test y me sirven porque sé que si el test se rompe el componente está roto y si no se rompe pues probablemente no y llega un momento que en lugar de discutir le digo sí, eso es verdad le doy la razón y digo yo es que lo llamo test de componente porque es un test y a un componente y no falla nunca entonces el debate de unitario e integración como que no me preocupa mucho y hablando con gente de esto al final vas tirando del hilo y la pregunta es ¿unit test? vale, pero ¿unit? ¿qué es unit? hace no sé cosa de un mes o así estuvo en Barcelona Michael Fedders el autor de Working Effectively with Legacy Code o algo así uno de estos libros que hay que leer y di un workshop sobre el refactoring y testing y tal y bueno nos troleó toda la mañana básicamente y al inicio hablaba sobre testing que es un test etc y dijo una frase que era para tomarnos el pelo o sea ahora voy a ponerla espero que no esté mirando el streaming no creo debe ser las 4 de la mañana en Estados Unidos dijo que a unit is whatever a unit test can test easily o sea al final le da la vuelta ¿tienes un test unitario? sí entonces lo que está testeando es una unidad punto así que si lo queremos llamar test unitario pues con eso vale si lo queremos llamar test de integración porque cogemos el componente y lo ponemos en el DOM pues también me vale no sé yo testeo componentes luego lo discutimos pero no importa mucho lo importante del test es que dé valor que sé rápido y que me dé feedback útil a partir de aquí la etiqueta la que os guste más o menos y eso es un poco lo que quería contar hoy pero como tengo un poco de tiempo más voy a hacer un rant público que es básicamente cuando oigo la frase testear es difícil cada vez que oigo no, sí lo sé lo sé es importante y claro pero hostia pero es que claro testear es que no me sale es que es difícil mi reacción es a este señor encantador a tomar por culo todo un poco venga es que testear no es difícil o sea sí que es difícil pero como todo el problema es que creo que no nos hemos dado cuenta en general como industria del frontend si eso existe que es que el desarrollo frontend es desarrollo de software al final ¿vale? y esto parece igual parece muy loco para alguien pero las ideas y los principios del desarrollo del software que tenemos desde hace años en backend por así decirlo también aplican en el front ¿vale? y si un código si alguien dice que algo es difícil de testear lo que me he dado cuenta es que el 90% de las veces lo que significa es que ese código hace demasiadas cosas y está demasiado acoplado al resto del mundo ¿no? cuando eso pasa cuando un código hace demasiado es un código que es difícil de entender ¿no? porque cada vez que entras ahí mentalmente tienes que pues ponerte cascos, música e intentar entender qué está pasando en esas 600 líneas si es difícil de entender es un test que es difícil de mantener también ¿no? porque para encontrar un bug allí si hay un bug ojalá no esté aquí dentro porque para sacarlo de aquí bueno y si es un test que es difícil de entender y de mantener estaremos de acuerdo que el código ¿no? no es muy bueno así que al final cuando decimos que testear es difícil seguramente estemos echando la culpa al test pero el culpable seamos la gente que ha escrito ese código y las decisiones de diseño o las no decisiones de diseño que hemos tomado cuando escribimos ese código hubo una charla aquí hace 24 horas justas creo ayer de Javier Abadía que hablaba de refactoring y que básicamente saqué una foto porque es que venía a decir más o menos lo mismo no entiendo el código me da miedo tocarlo como me da miedo tocarlo solamente empeora y al final es un círculo vicioso de los malos esa es la forma alguien da una charla en la coma y te lo puedo contar así y yo tenía preparada otro slide que era así la idea tiene que ser la misma la soy esta como un poco más preparada pero bueno esa es la idea si testear es difícil seguramente la culpa no la tenga no la tenga el test pues para ir cerrando la chapa de frontend de testear al frontend un sábado por la mañana yo venía aquí a contaros que estamos de acuerdo que es importante escribir test pero da igual un poco la cantidad da igual el tipo lo importante es que den valor que sean útiles y para ser útiles el test tiene que dar feedback útil y tiene que ser rápido a la hora de testear el frontend igual la cosa que nos cuesta más es vale pero que testeo como prueba un componente pues al final son funciones reciben inputs generan outputs y lo que hay que hacer es detectar cuáles son esos inputs y esos outputs y hacer el test es importante que las herramientas que elijamos aunque sean oficiales o sean las populares que nos ayuden a mantener esa idea del testing y que nos faciliten la vida en lugar de complicárnosla hay muchas y finalmente que si testear es difícil que lo es como todo igual el primer paso es no culpar el testing sino culpar nuestro código y tener en cuenta que igual hemos escrito mucho código sin tener en consideración diseños de software buenas prácticas etc. si os interesa el tema del testing bueno pues tengo un blog con un poco más de spam y tengo un repositorio en github que lo llameo awesome learning porque muy original tampoco no es que sea pero hay una sección bueno son links de cosas y hay una sección de testing lo que he ido recopilando de testing que me ha gustado así que si a alguien le interesa literatura o vídeos pues por ahí hay cosas y luego testinglibrary.com es la web bastante fea del proyecto de testinglibrary si alguien quiere es open source si alguien quiere ayudar a mejorar la web pues encantado pero bueno ahí está la documentación la API de la librería y de los ports a cada uno de los frameworks y entornos y ahí está toda la docu y esto es todo lo que os venía a contar muchas gracias por vuestra paciencia tengo un twitter y un blog y buenos días aplausos 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 gracias por la charla muy didáctica ¿cómo sería para por ejemplo si ese componente tiene un side effect ahora por ejemplo llamar a una API ¿lo moqueas? sí la respuesta corta es sí la respuesta poco más larga es lo que decíamos antes de un test para que sea útil o para que dé valor tiene que ser rápido y fiable si yo tengo un test o sea un componente que por lo que sea va a una API externa el test pues puede fallar por motivos que no dependen del componente y además puede ser más lento entonces en ese caso sí quería hacer un mock de esa petición a la API asumir que devuelve tal respuesta o que falla o lo que sea y comprobar a partir de allí en general intento hacer tan pocos mocks como sea posible por ejemplo hay unas prácticas bastante habituales que es a la hora de estear cuando componentes tienen store o contienen gestión de estado fuera del componente pues hacer mocks de eso y asumir que esa store funcione en general a mí me gusta la idea de cuantos menos mocks o cuantos menos agujeros en la realidad hagamos mejor porque más seguridad da el test lo que pasa es que llega un momento que cuando vas a servicios externos que no dependen de ti directamente pues es mucho más cómodo hacer ese mock que no confiar que el servicio siempre esté disponible que siempre devuelva lo mismo etcétera pero sí lo intentaría limitar esos casos vale no hay más vale pues nada muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos